0 a 0, pelota para Bentancur, centro para Rossi, cabeceo... ¡Gol! ¡De Peñarol! Vino la pelota por la punta derecha, gran centro de Bentancur y entra por el sector central el delantero Rossi que se levanta y cabecea magníficamente junto al palo decretando el número 14, el futbolista Rossi Nicolás, Rossi un golazo cuando transcurren 23 minutos, gran pase de Bentancur, cabezazo magnífico del futbolista juvenil Rossi abre el score Peñarol, Peñarol 1, rentista 0, el juvenil Rossi, autor del tanto bautismo de red para el delantero Rossi que también se quiere asumar a la lista de los que quieren pelear el puesto en Peñarol estaba trabajando mejor el partido del Carbonero, había atajado tres fuentes la cuarta fue la vencida, Peñarol abre la cuenta El jugador más peligroso de Peñarol, Rossi, abre la cuenta como delantero, como centro delantero cabecea, gana el aurinegro 1 a 0 Ganan los Carboneros por unos 0, 30 minutos repito que cuando termine este partido, cuando termine este tiempo, se termina el partido porque se está jugando el segundo tiempo del encuentro que fue suspendido por Apagón o sea, se jugaron los 3 minutos de descuento y posteriormente estos segundos 45 va pelota en dirección de Bentancur, Bentancur le dio para Rossi, rebotó la pelota en nombre de Penal Penal, rebotó en la mano, rebotó en la mano, me dio la impresión de que fue de Couto rebotó la pelota en la mano del defensa del conjunto de Rentista, no sé si fue de Couto de Couto, penal de Couto, el árbitro estaba al lado de la jugada del señor Antonio García y cobró penal, penal favorable al equipo de Peñarol, creo que es indiscutible más allá de que lo va a mirar el VAR, de cualquier manera el árbitro Antonio García cobró inmediatamente el penal, estaba un metro de la jugada Faria sí, un tonto penal, porque el jugador va a marcar una pelota que va a salir del área o sea, no bloquea un remate al arco, pero va con los brazos abiertos sin tomar ninguna precaución acá estoy mirando, cuando saca la pelota, le pega, acomoda la mano, si es penal bien, cobrado, si te escucho a Varela, sin Morrison a Jim Morrison, Varela, penal favorable a Peñarol va a colocar la pelota, penal de Jim Morrison, Varela, sí señor da la sensación, lo había agarrado Zepelini, no sé si lo va a pegar él pero podría ser, ahora le saca la pelota y va a hacerlo seguramente el último partido de Zepelini y Peñarol recuerden que el 31 termina contrato pero tiene Zepelini o Ventancourt ahora la pidió Ventancourt ahora la pidió Ventancourt, va a ser Ventancourt el que va a tomar el penal ubica la pelota, penal para Peñarol gana por 1 a 0 con gol convertido por Rocio a 23 minutos transcurren 31 del segundo tiempo y se va a adelantar Ventancourt para tomar el penal arco de la tribuna Colombia corta distancia Ventancourt, 4 metros de distancia ubica la pelota, pierna derecha el piloto va a rematar Ventancourt, pita el árbitro entró Ventancourt, de derecha llegó, tiró el de Peñarol Ventancourt tiró violento inflando la mala la pelota entró mismo en el ángulo fue hacia arriba entre el poste derecho y el poste izquierdo y el ángulo y queda por horizontal entró la pelota espectacularmente un golazo el penal muy bien tirado y acertado por Ventancourt gana Peñarol 2 a 0 el primero de Rocio el segundo de Ventancourt una ejecución tan precisa como arriesgada Ventancourt la colgó del ángulo como pidiendo cancha y diciendo presente le dejaron patear el penal porque el ejecutante se va pero Ventancourt se queda y quiere quedarse con la camiseta y ser titular en la época que vienen los nueve goleadores Ventancourt dijo miren que estoy acá y me quedo con la camiseta y el lugar Gelsmann es Gelsmann es Gelsmann Gelsmann